No saben el gusto que me da recibir en estos micrófonos y cámaras al doctor Leonel Heroy López, especialista en ginecología, obstetricia y biología de la reproducción del Hospital Ángeles del Pedregal. Con este tema, querido Leonel, que me encanta porque necesitamos ponerlo en la conversación y es acerca de la endometriosis, que va muy relacionado también con la infertilidad y el dolor pélvico. Lo platicábamos fuera del aire de que no es normal que los cólicos menstruales duelan tanto, tanto que te incapaciten, que te tumben. No es normal, hay algo malo. Entonces, pues endometriosis yo creo que es un tema común, ¿no? Sí, sí, es un tema común. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida siempre. Te gustó otra vez, después de algunos años, estar aquí contigo. Sí, la endometriosis es, yo creo que vale la pena también definir qué es la endometriosis a tu público. El endometrio es el tejido que se encuentra dentro del útero o matriz, ¿no? Es el órgano donde se gestan los embarazos. Y cada vez que viene el periodo menstrual, lo que sale es especialmente sangre con endometrio. Está dentro de la matriz, por eso se llama endometrio. Este tejido, cuando se encuentra fuera del útero, pero dentro del abdomen, se llama endometriosis. O sea, normalmente ese nidito, lo voy a poner en palabras sencillas, que se pone en el útero, que está listo para recibir, a gestar un bebé, pues. Cuando no hay bebé, es la descamación del endometrio y esa es la menstruación. Es sangre con células endometriales, por eso no es sangre, sangre es exactamente la misma. Se cree que causa de la menstruación retrógrada, quiere decir, cuando viene el periodo menstrual, cierta cantidad de sangre se va hacia adentro por las trompas y sangran hacia adentro de las mujeres. Y se cree que este fenómeno pasa muy frecuentemente, pero en el 10%, más o menos, de las mujeres, estas células se implantan dentro, junto a los ovarios, junto a los intestinos, junto a la vejiga. Que han encontrado hasta tejido endometrial en pulmones y cosas así. En pulmones y cosas remotas, es poco frecuente, pero lo más frecuente es que esté junto a los ovarios, al intestino. Y entonces, imagínate que este tejido, que es estimulado hormonalmente, depende de los estrógenos, pues cada mes que viene una menstruación se implanta más tejido, no es eliminado por tu organismo y pues duele. Se inflama, podríamos decir hay inflamación. Hay inflamación crónica y entonces se hacen adherencias después con el tiempo y pues duele y duele cada vez más. Y puede ser un dolor incapacitante. Entonces el dolor no es normal durante la menstruación. Qué bueno que lo mencionas, no es normal ese dolor, en el momento que hay tejido en el abdomen, en el intestino, en otras partes donde no es el útero, se estimula a través de las hormonas y pues hay alguna reacción inflamatoria, podríamos decir. Exactamente, es una enfermedad crónica, inflamatoria, que mes con mes se presentan estos síntomas y el síntoma principal, cardinal de la endometriosis, pues es el dolor. Y es por eso que es una enfermedad tan importante porque causa dolor incapacitante. Entonces las mujeres desde que empiezan sus periodos menstruales, pues pueden empezar a faltar a la escuela, después a faltar a la universidad, al trabajo. ¿Qué tanto es el dolor adecuado en una menstruación? Porque de verdad, podría ser que tal vez tengan endometriosis y que creen que es normal, ah, pues se está bajando, estás con la menstruación y no es normal que te tumbe. Sí, es difícil, el dolor es subjetivo, depende de varios factores, considera que tanto el dolor de mujeres que tienen un umbral muy alto al dolor y cuando llegan con nosotros ya está muy avanzada la endometriosis. Pero normalmente si es un dolor leve que no te impide tus actividades normales, que si tomas un paracetamol o un ibuprofeno se te quita, pues es un dolor. Se llama dismenorrea, el dolor de una menstruación se llama dismenorrea primaria y se quita con una tableta nada más. Pero si tomas una tableta y después tienes que tomar dos y pasan los meses y tienes que tomar tres, y te tienes que inyectar y te tienes que poner algo caliente en el abdomen y empiezas a ser progresivo, eso no es normal. No es normal. Ahí sería adecuado ir con un especialista como tú para decir, a ver, algo, si vamos a buscar, además de que va muy relacionado con la infertilidad. Con la infertilidad, sí. Cuando este dolor se presenta durante más de tres meses, cualquier dolor más de tres meses es un dolor crónico. Sí. Entonces, por definición ya hay que estudiarlo. Y más adelante cuando buscan embarazo, pues se presenta infertilidad. ¿Qué tan frecuente es esto? Bueno, una mujer que tiene un dolor pélvico crónico, que es lo que estamos describiendo, tiene más o menos el 70% de posibilidades de tener endometriosis, muy alto. Ay. Y las mujeres con infertilidad, más o menos hasta en el 50% encontramos endometriosis. Esto es una relación muy cercana. ¿Por qué? Bueno, porque causa una inflamación. Sí. Y la inflamación junto a los ovarios, cerca de las trompas, esto puede dificultar la concepción. Puede obstruir. Exacto. Y eso es en la endometriosis que es grado uno. Hay cuatro grados, uno, dos, tres y cuatro, ¿no? Más avanzada, peor. Cuando ya es muy avanzada, que ya causa inflamación, nódulos, adherencias entre los órganos, pues esas alteraciones anatómicas todavía más producen esta infertilidad. Y bueno, también puede haber endometriosis en los ovarios. Cuando ya los ovarios son infiltrados y entonces se hace un tumor que se llama un quiste endometriósico o endometrioma, pues es una endometriosis ya avanzada que además de que impide el embarazo, pues está dañando el tejido ovárico. Entonces, conforme más se deja ese quiste ahí, peor. Conforme pasa el tiempo es peor y el dolor es intensísimo. Y ya me imagino, imagínense toda esta inflamación estimulada por las hormonas mes con mes. Exacto, mes con mes. Ahora, ¿cómo haces el diagnóstico, Leonel? Bueno, el diagnóstico principalmente es clínico. Clínico se refiere a lo que nos refiere la paciente, a lo que nosotros exploramos. Síntomas y signos, exactamente. Y es válido. Aquí el problema con la endometriosis es que generalmente se tardan ocho años en promedio en hacer el diagnóstico porque, como tú mencionabas, se normaliza el dolor. Entonces, deja pasar, deja pasar. Entonces, lo importante es lo que tratamos de hacer es concientizar a los mismos médicos, a nosotros mismos, a los ginecólogos principalmente y a la gente, a las mujeres en general, para que se traten. Que se piense que puede ser. Que se piense que puede ser endometriosis. Entonces, el diagnóstico es clínico inicialmente. E inicialmente el tratamiento es generalmente con antiinflamatorios y con tratamiento hormonal también. Muchas veces utilizamos, como depende de hormonas, si nosotros usamos medicamentos que bloquean o que disminuyen la cantidad de estrógenos, por ejemplo, como los anticonceptivos, pues nos pueden funcionar muy bien. Entonces, yo tengo una paciente con estos síntomas y yo le doy anticonceptivos y mejora. Yo puedo saber que es endometriosis. Estaré yo seguro en casi el 70% de que lo es, sin tener que hacer una cirugía y verlo. Sí, una laparoscopía, que normalmente es una cirugía de mínima invasión por camaritas y ahí ves las adherencias. Ahí se puede ver el diagnóstico. Para llegar a eso, bueno, ya sería como más avanzado si no funcionara nuestro tratamiento hormonal. O si puede ser que se sienta muy bien la paciente con hormonas. La tenemos con anticonceptivos por periodos prolongados. Y hay diferentes tipos de modalidades de estos tratamientos. Y cuando ya busque el embarazo, que no pueda. O cuando suspendes el tratamiento, que empiecen otra vez los dolores. Entonces, estas pacientes son candidatas muchas veces a la laparoscopía. Que es la cirugía, metemos una cámara y vemos ahí las adherencias. Que ahí vamos a hablar acerca del tratamiento. Del tratamiento, exacto. Después del manejo con fármacos, no como los anticonceptivos. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos hablando de endometriosis, infertilidad y dolor pélvico. No se vaya. Estaba explicando con el doctor Lionel Leroy López, un gran especialista en ginecología obstetricia y en biología de la reproducción. Acerca de la endometriosis, infertilidad y dolor pélvico. Y estábamos comentando, querido Lionel, acerca de empiezas con un tratamiento con anticonceptivos. Obviamente no hay recetas de cocina. Va a depender de todo el tema de cada paciente, ¿no? Así es. Pero cuando ya, según el grado, puede ser que requiera una laparoscopía. Que puede ser para ver y que ahí mismo se pueda tratar. Sí. Hoy en día ya existe bien establecidos los métodos diagnósticos. Ya el ultrasonido ha avanzado muchísimo. Se pueden detectar lesiones muy tempranas con ultrasonido. Y con la resonancia magnética nuclear, hoy en día detectamos la endometriosis profunda. Ya no necesitas hacer una laparoscopía diagnóstica. Generalmente, cuando entramos a la laparoscopía, ya es para tratamiento. Vamos muy dirigidos hacia qué vamos a hacer. Porque la endometriosis profunda puede afectar al intestino, especialmente al recto. Entonces, si hay un nódulo endometriosis que está pegado al útero y al recto, probablemente haya que abrir incluso al recto. Entonces, ya tenemos que ir preparados con la preparación intestinal, con un especialista también en cirugía de colon y recto, por si hay que repararlo, etc. O sea, ¿todo? Todo. Vamos, ya entramos con unos estudios completos. Ya es muy raro entrar a una laparoscopía y nada más a ver qué me encuentro. Generalmente ya es muy terapéutica, muy dirigida. Y es cuando la paciente no se ha podido embarazar, asumimos que es por la endometriosis. Y si no encontramos nada en los estudios, podemos ir a los tratamientos ya de reproducción asistida, como inseminación o fertilización in vitro, porque eso nos va a dar muy buenas tasas de éxito en este tipo de pacientes que sabemos que tienen endometriosis y que no hay algo muy grande afectando a un endometrioma o un nódulo profundo. Sí, como que te saltas unos pasos para que ya lo implantes. Exacto, no tienes que operar a todas las pacientes. Ahora, si sí tenemos los nódulos, especialmente si esa endometriosis profunda, que afecta al recto o que afecta al ovario que tiene un endometrioma, bueno, entonces ahí también hay criterios para decidir, me voy a tratar la enfermedad primero por cirugía y probablemente sea lo único que la paciente necesite para lograr el embarazo o la voy a preparar para una fertilización in vitro. Ah, qué maravilla. Depende mucho de lo que encontramos y de los síntomas. Porque si tú tienes un pequeño quiste endometriósico que no está dando tantos síntomas y tu prioridad es el embarazo, podemos ir a la in vitro primero. Directo. Pero si el dolor es muy intenso, pues hay que primero tratar los síntomas, quitar el endometrioma y probablemente sea lo único que necesites. Entonces, ahí sí depende lo que encontramos dentro, si las trompas están afectadas y si eres candidata o no para una in vitro. Sí, es que te puedes saltar pasos, pero tienes que ver, obviamente cada paciente es un caso, si las trompas están tapadas, si hay afectación intestinal, si está el recto también de alguna forma involucrado. Es todo un tema pélvico, ¿no? Y creo que algo muy importante que debemos mencionar ahora para los pacientes jóvenes y por la endometriosis está apareciendo cada vez en pacientes más jóvenes por la contaminación, por lo industrial, porque hay algo que se llaman los disruptores de estrógenos, se hacen que los estrógenos afecten de cierta forma que favorecen la aparición de endometriosis. Ahora me he encontrado mucho con pacientes 28, 29, 30 años que tienen muchos síntomas, que tienen endometriomas, pero que no se quieren embarazar, no está en sus planes. Esa es otra, sí, están atrasando su vida reproductiva. Sí, porque están trabajando, porque quieren viajar, quieren estudiar, quieren hacer más tía y después pensan en el embarazo. Para ellas lo que estamos haciendo ahora es lo que se llama preservación de la fertilidad. O sea, hacemos como una especie de ciclo de fertilización in vitro, extraemos los óvulos y los congelamos. Y ya los utilizará a la edad que ella quiera. Los óvulos van a tener la edad que tienen. Pero son jóvenes, exacto, los óvulos. Son óvulos de 28, 29, 30 años que los puedo usar a los 38, 40. Que eso a mí se me hace muy interesante y vale la pena que la gente sepa que hay esa opción, ¿no? Eso existe, eso ya no es experimental, eso existe, lo hacemos con mucha frecuencia. Yo los ciclos que hago de in vitro es más frecuente hoy en día que sean pacientes que o no tienen pareja o pues tienen su pareja pero no saben si es con quién se van a quedar, pero quieren congelar sus óvulos porque el plan para embarazo está arriba de los 35 años. Entonces les van a servir esos óvulos para lograr el embarazo cuando ellas quieran. Pero son óvulos jóvenes. Óvulos jóvenes y esa opción no existía antes. Antes te decían, pues embarázate. Con quien sea, pero embarázate no. Hoy en día existe esa gran opción. Qué maravilla. ¿En dónde te encontramos, querido Leonel Leroy López? En el Hospital Ángeles del Pedregal. ¿Algún correo, tus redes, rapidísimo? Sí, mi correo, leonel-leroy, arroba-hotmail.com. Mi página, drleonelheroylópez.com. Y ahí me encuentran. Perfecto. El doctor Leonel Leroy López, Hospital Ángeles del Pedregal. Ahí búsquenlo, de verdad un gran especialista. Leonel, un placer y de verdad un honor verte nuevamente aquí. Esperamos que sea muy pronto. Muchas gracias. Gracias, gracias amigos. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.